Una madrugada tocaron a su puerta, para su sorpresa era su esposo. No lo esperaba, ya que como todo taxista tienen su horario. Se quedó fría al verlo parado ahí, en la puerta de su casa y en silencio. —¿Y tus cosas? —preguntó aquella mujer. —No las traje, solo vine a hablar contigo —respondió. Ella se quedó aún más fría pues antes habían discutido y llevaban días sin hablarse. Su marido entró, se dirigió al comedor, ahí tomó de las manos a su señora. Mientras se sentaban en el comedor. —¿Qué pasa? —No pasa nada. Vine a decirte que aunque hemos tenido nuestras diferencias, yo te amo. Te llevo en cada momento. Te pienso siempre y estos días que hemos estado enojados. Te quise llamar en varias ocasiones. Pero fue más fuerte mi coraje. Me quedé a medias mientras te escribía un mensaje de WhatsApp para saber de ti pero mi orgullo no dejó que terminara de escribir esos mensajes. Ella cambió su cara y enterneció su mirada. Acarició su mano y observó que el reloj estaba detenido a las 3.45 a.m. Pero no le dio importancia. —Sabes que te amo y quiero que siempre mi amor por ti será muy grande pero he dejado que el orgullo y coraje sean una prioridad. Contestó ella. —Él continuó diciendo. Tú eres lo más importante que tengo. Se levantó y le dio un tierno beso en la frente y finalizó diciendo. Siempre voy a estar contigo pase lo que pase. Me doy una ducha porque ya tengo que volver a mi trabajo por un tiempo más largo. —Mientras escuchaba el sonido de la ducha. Sonó el teléfono. —Hola. Busco a la señora Silvia. Dígame ella habla. ¿Qué se le ofrece? Señora le llamó para informarle que su marido tuvo un accidente a las 3.45 a.m. aproximadamente. Donde desgraciadamente perdió la vida. Debe de haber un error. Mi esposo está aquí en la casa, se metió a bañarse. —No hay ningún error señora. Lamento informarle que sus compañeros de trabajo ya reconocieron el cadáver y efectivamente es su marido. Déjele llamo a mi esposo para que desmienta esta confusión. Corrió al baño. Buscó en cada rincón y no lo encontró. Un silencio invadió la casa y un escalofrío recorrió su espalda. Ahí entendió que sólo vino a despedirse de ella. Y que ya nunca iba a volver. Adiós. ¡Gracias!